...un paro de 48 horas, escribiendo algunos argumentos que no son válidos. No es verdad que no hayamos pagado la cláusula gatillo a nuestros trabajadores, eso se pagó la semana pasada. No es verdad que no estemos discutiendo recomposición salarial, porque estamos trabajando en eso. No es verdad que ofrecemos a nuestros trabajadores el 6% de recomposición salarial anual, sino que el ofrecimiento de la cooperativa fue el que se está trabajando y es el que se está trabajando a nivel nacional, que es del 15% anual. El problema con el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, que los números los quieren poner ellos por imposición y no en una discusión. Y por imposición no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entendemos que la función de un sindicato es defender los derechos de sus trabajadores y está muy bien, ahora, en las condiciones que se puedan. Pero también entendemos que la responsabilidad de la cooperativa es defender los derechos de nuestros asociados y eso es lo que hacemos todos los días. Lamentablemente, para los trabajadores que hicieron el paro sin estar argumentado este lunes y martes pasados, por supuesto que se le van a descontar los días que no han trabajado, pero también lunes, martes y miércoles el sindicato tiene previsto un paro de 72 horas y lo que queremos decirle a nuestros trabajadores es que la única...